Vamos a pasar por acá, vengan para que los vean. Un árbol que camina en vivo y en directo. Saludos al camarógrafo. ¡Vengan! Hoy estamos rodeados de naturaleza, vean qué lugar tan lindo. Estamos en el mismísimo río Sarapiquí, hasta los congos se escuchan allá atrás. Saludándonos. Hoy vamos a descubrir más de este cantón, Sarapiquí, que es uno de los más grandes del país. De hecho, el 80% de heredia es Sarapiquí. Es por esta razón que tiene una riqueza cultural, natural e histórica muy importante. El 3% de la biodiversidad del mundo está aquí. O sea, para los investigadores, para los biólogos, los turistas como nosotros, es un paraíso. Hoy vamos a visitar uno de los tours de cacao más importantes de todo Costa Rica. Además, vamos a visitar a nuestras amigas, las ranitas. Vamos a ir a un hotel cinco estrellas. Y además, vamos a revisar o recordar un poco de nuestros antepasados. Entonces, quédense. Hoy la vamos a pasar súper bien aquí en Sarapiquí. Una de las curiosidades de esta zona es que, tras la independencia en 1821, el gobierno quería establecer contacto con la parte central del país y el Caribe. Es por eso que hicieron una campaña para que las personas abrieran caminos y así establecer ese contacto. Por este lugar pasó la vereda Sarapiquí, la principal ruta de comercio, por donde, por cierto, también tuvimos contacto con los europeos, que llegaban en barcos por el río San Juan, llegando a este río. Además, a este lugar se le conoce como la ruta de los héroes. ¿Saben por qué? Porque aquí fue uno de los principales sitios donde se dio la campaña nacional a guerra contra los filibusteros, a cargo de William Walker. Entonces, aquí se dieron muchas batallas importantes. Siempre pensamos en Santa Rosa, la Batalla de Rivas. De hecho, los filibusteros venían bajando por este río y los costarricenses los toparon de frente y ahí fue donde se dio uno de los enfrentamientos más importantes. Esta zona, además, tiene mucha historia porque este territorio fue ocupado por los indígenas botos, que estuvieron hace muchísimos años, antes de los años 1500. Ellos llamaron a este río el río Llori, que se traduce literalmente en español a Siripiquí. Ahora nosotros lo conocemos como Sarapiquí. Uno de los atractivos de la zona también son los viajes en bote. Vean qué lindos para un montón de personas. Básicamente, uno paga y puede andar por el río, conociendo la naturaleza, observando todo lo que tiene este lugar. Y en bote. Y ya estamos en Horquetas de Sarapiquí, en Frog's Heaven. Y nos acompaña Robert Mora. Robert, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por visitarnos. Bienvenidos. Nosotros tenemos este gran proyecto, que es un negocio familiar. Y esperemos que puedan aprender un poco de lo que enseñamos acá a la comunidad y a los turistas que llegan acá. Si gustan, vamos para que puedan ver las ranas que tenemos acá en Horquetas de Siripiquí, en Frog's Heaven. Vámonos. Vámonos. Este es un lugar único y exclusivo para serpientes que son realmente climatizadas. Las serpientes que tenemos acá son más que todo para la parte educativa. Enseñarle a la comunidad del por qué es la importancia de no matarlas. Recuerde que tenemos siempre esa idea de que cuando vemos alguna culebra, vamos directamente a matarlas. Yo tengo esa pregunta porque yo vivo en Pavas y ahí aparecen serpientes. De hecho, han entrado a mi casa y yo he visto serpientes en mi cuarto porque vivo cerca de un río. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos una serpiente? Y obviamente no sabemos cómo manipularla, ¿verdad? Claro. Bueno, primero el 911, llamar al Minae para que pueda venir a recogerla. Y sobre todo, recuerde un dato muy importante. El día, que ojalá que no llegue a pasar, si nos llegue a morder, decirles al doctor cuál culebra fue el que nos mordió. Porque en base a eso, ellos se van a guiar para poder darnos el antídoto. Vieron, veníamos a ver ranas y ya aprendimos qué hacer cuando nos topamos una serpiente en el cuarto. Y llegamos a un lugar que es clave en Frog's Heaven, ¿verdad? Así es, Julián. El famoso Hotel Cinco Estrellas de las Ranitas. Claro que sí. De hecho, lo hemos llamado así porque es un lugar donde ellos tienen todo. ¿Por qué? Porque tienen su hábitat natural, tienen su agüita y además se les vive alimentando todos los días. ¿Con qué? Bueno, aparte de que tienen sus mosquitos, tenemos a la par también el proveedor de comida, que son las termitas. Y las tiramos ahí y ya ellas están más que contentas. Aquí tenemos más o menos unas cinco ranitas que las pueden lograr ver. ¿Esas ranitas no son nocturnas? Entonces, ¿ellas son del día o sí son nocturnas? Las ranitas que tienen veneno no tienen necesidad de esconderse. Ellas no son nocturnas. Pueden estar en el día perfectamente. Por esa es la razón que las podemos lograr ver fácilmente. Las nocturnas prácticamente no las vamos a ver en el día porque ellas necesitan esconderse porque tienen muchos depredadores. Son fáciles para las aves, para que se les puedan comer rápido. ¿Ese veneno sí es dañino para nosotros? Al humano no es que te va a matar, pero sí te va a hacer pasar un mal rato. Pero para aquellas personas, digamos, que las llegan a tocar y tienen alguna herida, ahí se les va a penetrar. Entonces, van a tener ese problema. Pero no te van a matar, pero sí te va a hacer pasar un mal rato. Ahora nos vinimos a otro hotel. No sé si esto es cinco estrellas, pero es otro hotel, ¿verdad? Correcto, Julián. Este es otro hotel cinco estrellas. Realmente, quiero explicarles un poquito de la mecánica del por qué hacemos estas piletas acá, o lo que llamamos esas piscinas para lo que son las ranas. Y de hecho, el por qué también plantamos estas heliconias alrededor. Acá tenemos una reseña de donde hubieron unos huevos, más o menos duraban unos siete días. Y al ponerlas acá, ustedes pueden ver que tienen una posición perfecta para que cuando ya exploten los huevos, caen en una pileta y ahí empieza el proceso de formación de la rana. Hasta que ya llegan adultas y ya se llegan a lograr a poder alimentarse por sí solas fuera de lo que es la pileta. Robert, en esta pileta que tenemos acá, ¿qué tipo de especies se pueden encontrar? Acá tenemos varias. Acá se crían, bueno, desde los famosos sapos. Y tenemos la rana de reojos rojos, la blue jeans también. Normalmente, esta es una de las piletas donde más ellas logran reproducirse. Julián, bueno, los depredadores normalmente son los pájaros. Tenemos las culebras. De hecho, hay una culebra, para que tengan ustedes una idea, que es un dato curioso, hace el mismo sonido que las ranas. O sea, lo que hacen es como engañar, digamos. ¿Sueles creer que son ranas? Son ranas, hacen el sonido de las ranas. Pero sí, normalmente los enemigos principales de las ranitas, más que todo, porque ellas las que no son venenosas, las nocturnas, son los pájaros, las culebras, bueno, las serpientes en este caso. Pero sí, normalmente son esos dos depredadores máximos que tenemos acá. Y así llegamos al final de este tour en Rock's Heaven. Un placer. Robert, muchas gracias. Gracias, Julián. Para nosotros ha sido un gran honor y esperemos que hayan aprendido un poco. Los insto para que puedan venir acá a visitarnos. Recuerden que estamos abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de domingo a domingo. Recuerden que van a venir acá y pueden almorzar acá también con nosotros. Y sobre todo aprender de toda la diversidad que tenemos en este gran proyecto familiar. Recuerden que estamos a una hora con 25 minutos de San José. Podemos agarrar el bus que está en Los Caribeños y llegamos acá en Horquetas de Sarapiquí. Perfecto. Muy fácil. Para que se peguen la vueltita. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente. Un placer. Mucho gusto y gracias. Gracias por todo. Bienvenido. Nosotros vamos a seguir entonces con este tour por Sarapiquí. Seguimos nuestra aventura en Sarapiquí. Y ahora estamos en Sarapiquí Rainforest Lodge. Sí. Nos recibió Lourdes. Lourdes, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Bienvenidos. Estamos aquí porque, además de todas las atracciones que tiene el hotel, ¿verdad? Como para descansar y hospedarse, hay un sitio arqueológico muy importante. Como ustedes saben, la cultura indígena es clave en nuestra historia, ¿verdad? Bueno, bienvenidos al Sarapiquí Lodge. Este hotel tiene la idea de mantener la esencia indígena. Cuando se estaban construyendo, se encontraron tumbas indígenas que pertenecen al grupo Votos, que ya no tenemos en Costa Rica. Sabemos muy poco de ellos, entonces el dueño del hotel quiso conservar esta esencia y se declaró un sitio arqueológico por el Museo Nacional llamado como Alma Ata. Yo tengo muchas ganas de ir. Vámonos. Vamos. Uno normalmente escucha a los cabécares, los malecus, bribris. ¿Quiénes son los Votos? O sea, ¿quiénes eran los Votos? Los Votos habitaron la zona norte del país, específicamente en la zona de San Carlos y Sarapiquí. Los Votos se caracterizaban porque el poder estaba en manos de las mujeres. Es un grupo indígena del que sabemos muy poco, pero sabemos que desciende de los malecus y que trabajaban con cerámica, que es una de las características principales de los Votos. Ok. ¿Ellos formaban parte de los... ellos eran malecus o no? ¿Ellos eran una... Eran un... Era un grupo indígena totalmente diferente, pero descienden de los malecus y tenían las mismas características físicas. Se creía que eran pequeños, morenos, de ojos achinados y estaban... Cuando se dio la invasión española fue cuando perdimos a los Votos. Entonces, todo lo que sabemos es lo que los españoles dejaron en sus reseñas históricas. ¿Esto es una réplica de una casa indígena? Sí. Los indígenas anteriormente tenían familias muy grandes, entonces sus casas eran bastante espaciosas y utilizaban hojas de suta, que es una palma, entonces tenían esta misma estructura. Ahorita nuestras habitaciones, el techo tiene la misma infraestructura. Los indígenas vivían todos en la misma casa y siempre tenían un fuego dentro de sus casas, que era lo que los mantenía caliente, los protegía contra los insectos y cualquier otro invasor que pudieran tener dentro de la casa. Y además mantenía sus carnes en buen estado. Lourdes, y esta está construida, digamos que con la técnica milenaria, por decirlo así. Sí, se trató de mantener la misma técnica, es una réplica. ¿Y de este tamaño normalmente eran? Sí, en este caso la cultura indígena podía tener varios esposos, eran poliamorosos, entonces se creía que era una familia bastante numerosa y también la infraestructura cónica simulaba la creencia de los indígenas. Ellos creían que existía un inframundo y un supramundo y que aparte, en lo que nosotros llamamos como paraíso, ellos tenían una diosa que se llama Zulá y era la encargada de crear la cerámica y tenían un dios que se llamaba Sibú, que era el encargado de cuidar el pueblo indígena. Sibú hoy en día se representa con los sopilotes, que son naves muy comunes que vemos normalmente volando. Tenemos un sopilote rey que es totalmente blanco y se cree que es la simulación de Sibú. Lourdes, ¿y las familias entonces estaban constituidas de una mujer y varios hombres? Podían llegar a tener varios hombres y la mujer siempre era la que iba a escoger y la mujer era la encargada de la agricultura, la recolección de los frutos y en el caso de los hombres eran los encargados de cacería y pesca. ¡Qué interesante! Muy bien, Lourdes, ahora vamos a las tumbas, que se encontraron aquí y si son tumbas, o sea, son de verdad. Sí, son 100% reales, no son réplicas, fue lo que se desenterró en su momento, eso pasó alrededor de 1999, entonces tiene más de 23 años desde que se encontraron. En su momento no se encontró ni huesos, ni no se encontró oro, no se encontró pelo, no se encontró como resto humano y lo único que se fueron encontrando fueron piezas de cerámica. La tumba está creada en base a piedras del río y también utilizaban hojas para poner el cuerpo porque era muy importante que no tocara el suelo directamente. Guau, y las cerámicas, yo he escuchado, bueno, como en el caso de los egipcios, ¿no? Eran como ofrendas, como cosas que se llevaba la persona al más allá. Exacto, y también los indígenas tenían la creencia de que cuando nos moríamos íbamos a llegar a ser la misma, lo que éramos en la tierra íbamos a llegar a serlo en el inframundo. Entonces, si la persona moría y era un cazador, se le ponía sus herramientas para cazar, si era un chamán, se le ponía sus herramientas para curar. Igualmente que a las personas que recolectaban frutas, siempre se le ponía así como lo que fuera a ocupar en el siguiente mundo. Bueno, esta ya es la parte de las tumbas en sí. Esas tumbas, como dije anteriormente, se encontraron como en 1999, que fue cuando se empezó a construir el hotel y por un accidente un árbol de naranja cayó porque eso era una plantación de naranjas y empezaron a limpiar el terreno. Una vez limpiando el terreno se dieron cuenta que había algo diferente y fue cuando descubrieron la primera tumba por el Museo Nacional. Bueno, la encontraron una. Una. Y el dueño decidió llamar al Museo Nacional y decir como, bueno, encontré algo que no es usual en la zona y el museo decidió mandar arqueólogos para ya hacer como una limpieza y ver si había más y encontraron alrededor de 70 tumbas indígenas. ¿70 tumbas? Es un número súper grande y realmente es algo que no se explica porque recordemos que los botos eran nómadas, nunca estaban en un solo lugar. Entonces un asentamiento o un cementerio indígena tan grande no tiene como mucho sentido o una explicación razonable. El Museo Nacional decidió hacer estudios en las propiedades del lado, pero solamente en esta propiedad se encontraron. Entonces, literal, si visitan el hotel es como estar durmiendo en un cementerio indígena. ¿Y asustan? No, a mí nunca me han asustado. Me parece increíble, sí, que hayan tantas y solamente en esta propiedad. Solamente en esta propiedad. ¿Quién sabe qué significó este lugar para ellos? Se cree que tal vez porque el área de Sarapiquí era muy buena en relación a cultivos, a cacería, entonces que los indígenas se pudieron establecer por más tiempo en estas áreas y pues se utilizaron como un cementerio en sí. Las tumbas estaban agrupadas en pequeños grupos, se cree que eran familias, pero realmente no hay como ciencia que lo pruebe y las tumbas más pequeñas representaban las tumbas de los niños. Y el morir era toda una ceremonia, entonces se enterraban a la persona y había bailes y cantos porque realmente no se creía como que simplemente desaparecíamos, sino que nos transformábamos. Los indígenas creían que nuestra esencia seguía y que la energía era la que se transformaba en algo más, pero nosotros, nuestra alma, se quedaba en el inframundo, siendo lo que ya éramos en la tierra actualmente. Lourdes, si eran 70 tumbas, ¿qué se hizo con el resto? La mayoría están cubiertas, incluso muchos de los que trabajamos acá no sabemos dónde están para protección y dejamos solo ciertas en exhibición para poder mantener esa esencia y poder explicar cómo era que se habían encontrado y demás, pero decidimos protegerlas. Todo lo que se encontró en las tumbas está en exhibición en el Museo Nacional. ¿Cómo de qué época podía ser este cementerio? Se cree que son muy viejas desde la época precolombina y la humedad tampoco ayuda. Este lugar es muy húmedo, entonces se fue desvaneciendo todo al punto de no poder encontrar restos humanos del todo. Ok, la razón por la que no hay huesos no es porque se los robaron, porque los saquearon en alguna parte de la historia, sino porque las condiciones climáticas... Correcto, es por las condiciones climáticas que se fue desvaneciendo todo con el tiempo, pero incluso se cree que este sitio antes de nosotros nadie más lo había encontrado, que no había sido manera de que fue huaqueado o que alguien lo ha sido antes de nosotros. O sea, realmente hay muchos sitios arqueológicos que están por descubrirse. Sí, eso es lo que siempre decimos, que probablemente hay más sitios arqueológicos de lo que conocemos. ¿En el patio de la casa? Tal vez. En el patio de la casa. Lourdes, muchas gracias por recibirnos y darnos tanta información valiosa. Con muchísimo gusto, estamos abiertos. De hecho, teníamos una promoción especial para nacionales en este momento, entonces si quisieran saber más información nos pueden contactar. Y somos más que un hospedaje realmente, además de que van a tener un fin de semana súper ameno, nuestras habitaciones son súper lindas, tenemos restaurante, piscina, también pueden aprender un poco de la historia cultural de Costa Rica y tenemos bastante naturaleza para ofrecer, entonces es un poquito de todo. Pues muchísimas gracias Lourdes, ya apuntamos toda esa información y bueno, yo sé que muchos de nosotros vamos a volver. Claro, aquí van a ser más que bienvenidos. Gracias. Gracias Lourdes. Estamos justo encima del río Sarapiquí en la Tirimbina y nos acompaña Jorge Roa. Jorge, cuéntenos qué es la Tirimbina. Bien, la Tirimbina es una estación biológica, el principal objetivo de la estación es la conservación y la educación ambiental. Tenemos acá 400 hectáreas de bosque, los estudiantes vienen acá, estudian un poquito lo que es la conservación, la importancia de la biodiversidad y se deja en manos de los estudiantes, las futuras generaciones, la conservación del ecosistema natural del bosque. Entonces la Tirimbina es una estación biológica que funciona como un laboratorio natural para muchos investigadores de todo el mundo. Así que hoy vamos a aprender mucho, quédense con nosotros porque vamos a pasarla muy bien en la Tirimbina de Sarapiquí. Exacto. Vámonos. Vámonos. Esto que ven aquí son plantas de cacao, ¿verdad? Y es que el tour de cacao es una de las actividades principales que podemos hacer en la Tirimbina. La plantación que tenemos acá es una plantación pequeñita, es simplemente para la presentación, no es una plantación comercial, pero aquí se puede ver todo lo que es el proceso comercial. Jorge, ¿esto que está aquí son hongos o son las flores del cacao? No, todos esos puntitos blancos que se ven acá, esas son las flores del cacao. Es muy complicado producir este cacao porque, digamos, si una flor, las flores crecen en grupos y de ese grupito, solamente una flor se convierte en un fruto de cacao como este. De esta pequeña flor al fruto de cacao maduro se necesitan seis meses. Aquí tenemos uno de los frutos, después de seis meses, ya el fruto del cacao cambia amarillo. Eso significa que el fruto está maduro. El cacao es una planta tropical nativa de Sudamérica, entre Colombia, Brasil y Venezuela. Esta planta hace unos 3.000 años fue encontrada por la cultura inca y les encantó porque el fruto es dulce, tiene la famosa teobromina. Por ejemplo, en el café tenemos la cafeína que dona energía al ser humano. La teobromina es una sustancia excelente porque lo que hace es que estimula la serotonina y la serotonina es la hormona del placer. Entonces, esto se utilizó como un tipo de Red Bull hace unos 3.000 años. Ok. En ese momento no se hacía chocolate a partir de esto. ¿Cómo lo consumían? Entonces, el fruto, digamos, en lo que es Colombia, Sudamérica, la cultura inca lo prueba, les encanta porque es dulce, tiene mucho carbohidrato. El carbohidrato en el bosque significa energía, entonces lo utilizan como tipo de energizante. Si abrimos este fruto. Oh. Ok. Aquí tenemos lo que son semillas. En este estado, digamos, en este proceso, no se conoce como chocolate. Aquí es simplemente el fruto del cacao, las semillas. Y eso es lo que chupan. Ajá. Entonces, la gente... ¿Puedo? Sí, sí, sí. Vamos a ver a qué sabe la teogronina. La teobromina. Teogromina. Ajá. Creo que nosotros que estamos acostumbrados a los chocolates estos comerciales, no es tan dulce, pero sí sabe rico, sabe como el mamón chino, ¿verdad? Vamos a ver nuestro malaguada. Mejor no lo muerdo porque dicen que si uno lo muerde es amarguísimo. Muy bien, entonces ahora vamos al proceso de tostado. Al proceso, sí, correcto. Proceso de tostado artesanal y para eso nos va a enseñar doña Teresa. Teresa, un saludito, mucho gusto. Ok, vean, estamos en el puro fogón, haciéndolo artesanalmente. Artesanalmente, ¿cuánto tiempo tienen que estar las semillas en el fogón para tostarse? Generalmente, las semillas duran de 10 a 20 minutos a una temperatura de 50, 60 grados. Si la temperatura es mayor a 60, las semillas se podrían quemar y ya el gusto no sería chocolate, sería... Chocolate quemado. Chocolate quemado. ¿Puedo probar una de esas? No, mentira. ¿Cuánta temperatura tiene que estar? De 50 a 60 grados Celsius. Una vez tostado el chocolate, ¿para dónde vamos? Bueno, el cacao, todavía no hay chocolate. El cacao, sí. Ajá. Correcto. Después del tostado, lo que usamos es el pilón. Se usa el pilón, se majan, se muelen las semillas. Entonces, esto permite poder separar la pulpa del cacao y poder obtener lo que conocemos como las famosas habas. Aquí tenemos el metate. Es una piedra volcánica que se utilizó en la época precolombina para la preparación de la pasta del cacao. Generalmente, las mujeres utilizaban fuego debajo del metate. Eso permite que el metate esté caliente y la calor del metate derrite la manteca del cacao y eso facilita la preparación de la pasta del cacao. Como no podemos usar fuego, quemaríamos la mesa, entonces vamos a usar una piedrita pequeña, esta piedra que está en el fuego. Este proceso generalmente toma mucho tiempo, 6, 7 horas. ¿6, 7 horas moliendo? Sí, 6, 7 horas. Es un proceso muy lento. No puedo irme sin intentar hacer eso. ¿Usted me enseña, Teresa? Claro. Ok, esto durante 6 horas. ¿Cómo sabe uno que ya está listo? Porque es una completa masa, digamos, sería como, casi como, como una... Sí, eso habría que hacer, es como un tipo de melcocha. Con esta máquina es mucho más fácil poder hacer la pasta de licor de cacao. Por ejemplo, con el metate son 6, 7 horas y con esta máquina, tal vez un minuto, dos minutos. Y ya con esta tecnología europea, podemos hacer el licor de cacao más rápido. Después de acá, vamos a usar la pasta para hacer la bebida de los dioses. Entonces, este es un proceso muy especial para la cultura maya. El chamán se sentaba y ese momento lo disfrutaba. Entonces, las mujeres pasaban el cacao de una taza a la otra. Eso era para inyectar oxígeno. Y el oxígeno produce la espuma. Y un cacao espumoso era digno para un rey, para un jerarca. Entonces, adoraban el cacao espumoso. Al decir la bebida de los dioses era casi algo espiritual, ¿no? En la producción de cacao. Sí, recuerdas que el cacao, el nombre era Teobroma. Entonces, Teodios, Broma, Comida. Comida de los dioses, solamente para la clase más pudiente. Entonces, este proceso que Tere va a hacer ahorita, explica un poquito el proceso de cómo se hacía la preparación de la bebida del cacao. Hace 750 años antes de Cristo. ¿Qué te pareció? Delicioso. Muy bueno. Jorge, muchas gracias. Tere, muchas gracias. Muy entretenido, muy educativo. Vivirlo de primera mano. El cacao tan importante para la cultura costarricense, ¿verdad? Y centroamericana. Bueno, y latinoamericana en general. Latinoamericana. ¿Verdad? Gracias a ustedes por la visita y espero que les haya gustado y que la gente aprenda también. Un poquito de las raíces, de dónde viene el cacao, cómo ha evolucionado y hasta dónde está ahora. Abierto para todo público. Abierto para todo público de lunes a viernes de 7 a 5. Ya saben, ojalá puedan venir y vivir esta experiencia tan chiva como lo vivimos nosotros hoy. Bueno, después de ese tour de cacao, no me queda nada más que invitarles para que vengan a Zarapiquí. Un lugar lleno de tesoros, lleno de naturaleza, de historia, de cultura. Tenemos un país increíble. Yo soy Julián Valverde y esto es el blog. Recuerden seguirnos en Instagram, en las redes y también estar muy pendientes de lo que se viene porque vamos a seguir descubriendo nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia y nuestra Costa Rica. Que tanto amamos. Nos vemos pronto. Pura vida.